Siendo las 17 horas con 9 minutos del día 3 de septiembre del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general, Rosera, tomar lista de asistencia. Por su permiso, ciudadana María Elena de Andas Gutiérrez. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Arasco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Luzio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Existido el coro, se declara abierta esta sesión, ordinar el ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura a los Asuntos Agendados. Con su permiso. Punto número uno, verificación de cuórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 20 de agosto de 2020. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por la ciudadana presidente municipal, Marilena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20, de fecha 14 de agosto del año en curso. Suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1470 y 1476. Número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2020 en relación al puesto del director de protección civil y bomberos conforme al dictamen respectivo. Punto número seis, solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, Marilena de Anda Gutiérrez, donde solicita se informa su ausencia por asuntos personales en un periodo de siete días naturales del 5 al 11 de septiembre del presente año, de conformidad con la solicitud respectiva. Punto número siete, varios. Número uno, solicitud de la facción de Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano regidor, Luis Arturo Casillas Peña, quien presenta un dictamen de la Comisión de Plenación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Número dos, solicitud de la facción independiente por parte de la ciudadana regidora, María del Carmen Gallegos de la Mora. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto, es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión de Ayuntamiento Ordinaria de fecha 20 de agosto del 2020, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de la acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la secretaria general de lectura... Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al número cuatro. Es que estaba apagado acá. Con su permiso, presidente. Inciso A. Documento enviado por la ciudadana presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20 de fecha 14 de agosto del año en curso, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remiten los acuerdos legislativos números 1470 y 1476, a través de los cuales formulan un respetuoso absorto respectivamente. Para el número uno, el 1470, crear unidades especializadas de protección animal. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Número dos, el 1476, que se adquieran y proporcionen cubrebocas de tres capas para los usuarios de transporte público y se realicen campañas de información sobre su uso obligatorio y adecuado. Turno propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Es Juan. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto en el que es número cinco, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les pido el secretario general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2020 de acuerdo a lo siguiente. Se autoriza la nivelación salarial del ciudadano Daniel Torres Suárez, director de Protección Civil y Bomberos, de 22,868.40 pesos mensuales a 25,082 pesos mensuales, surtiendo efecto a partir del 16 de junio de 2020. Lo anterior se solicita con base en las responsabilidades, así como al horario laboral que desempeña el servidor público antes mencionado. Es Juan. Adelante, regidor. Héctor Medina, doctor. Tiene el uso de la voz. Sí. Con permiso, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros regidores. La Comisión de Protección Civil, en la sesión número 14, celebrada de manera virtual el 19 de mayo del presente año, acordó por unanimidad de todos los participantes, solicitar a la Comisión de Administración la revisión salarial y consecuentemente la nivelación salarial del director de Protección Civil acorde a otros directores de nivel inmediato superior para la homologación de salarios y esto en base a responsabilidades, riesgos, horarios desempeñados y logros obtenidos. Dentro de sus responsabilidades del mencionado director de Protección Civil es el de dirigir a 40 personas en área operativa, además de 20 voluntarios, más tres personas asignadas a centros de llamadas de emergencia y cinco personas asignadas a delegaciones, lo que da un total de 68 personas, además de coordinar a otros 35 integrantes del organismo denominado Bomberos de Tepatical Asociación Civil. En este último se desempeña como coordinador municipal de bomberos, como voluntario y sin goce de sueldo. Anteriormente él se desempeñaba como comandante operativo. Actualmente, lo repito, es con licencia y sin goce de sueldo. Su horario de trabajo y su disponibilidad actualmente es de 24 horas y los 7 días de la semana, lo cual a varios de los regidores actuales nos consta, ya que frecuentemente nos informa en el momento las actividades realizadas dentro de su área de responsabilidad y es muy frecuente en días y horarios indistintos. No mito mencionar los riesgos a los que están expuestos el personal de Protección Civil, incluyendo su director, como es el caso de exposición a agentes tóxicos como gases, humos, agentes biológicos como la actual pandemia, así como actividades presenciales en siniestros como incendios, inundaciones, derrumbes, explosiones, así como apoyo a pacientes con intento de suicidio y a rescate de personas que desafortunadamente sufren ahogamiento. El salario diario actual antes de impuestos es 768 pesos con 28 centavos, que da 9.179 pesos a la quincena, ya sin impuestos, y se solicita un incremento a 836.6 antes de impuestos por día, lo que da 11.363 pesos por quincena, lo cual equivale a 73.78 pesos por día y el incremento sería del 10% a su salario diario. ¿Es cuánto? ¿Es cuánto, señor presidente? Les pido que levanten sus manos y sean a favor en aprobar el punto expuesto. Yo tengo que opinar algo. Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Y bueno, obviamente, estos temas ya lo hemos platicado bastante, y obviamente no voy a hacer cambiar su punto de vista a muchos de los que aquí están, ni tampoco mi trabajo va a ser convencerlos de que estén a favor de lo que voy a comentar, así como su trabajo, pues, no es convencernos a los que estamos en contra de esto, de votar de esa manera. Ya después de casi dos años de trabajo juntos, nos ha quedado claro cuál es su forma de gobernar, su forma de hacer política, su forma de conocer y de hacer cosas en la Administración Pública Municipal, y también han conocido mi forma y la de otros compañeros que no concordamos a veces con este tipo de situaciones. Ahora bien, no estoy diciendo que ustedes están mal, nosotros bien, o que ustedes están bien o nosotros mal. Eso, pues, la ciudadanía es la que va a juzgarnos y la que tomará la mejor decisión de quién estuvo bien o quién estuvo mal. Pero referente a este tema, que por cierto ya tuve la oportunidad de ver la Comisión de Administración y Gobierno sobre este asunto en particular, y dejando en claro, obviamente, que no se trata, no es personal, no es contra una persona o a favor de una persona. Estamos hablando aquí de espacios, de direcciones, de jefaturas, etcétera, del Gobierno Municipal de Tepatitlán. Y en ese sentido quiero comentar brevemente algo que yo les decía hace casi dos años, en noviembre de 2018. Yo les comentaba en aquella ocasión que las direcciones en cualquier estructura, obviamente, son importantes porque tienen un perfil estratégico que deben de alinear a su equipo de trabajo con los objetivos del Gobierno Municipal, que deben de plantear a grandes rasgos qué se hace, cómo se debe de hacer, para qué lograr esos objetivos que se plantean como dependencia. Y deben de participar, obviamente, en la toma de decisiones generales, además de ser el nexo entre el departamento y, en este caso, la presidencia municipal. En el caso de las jefaturas, estas están a medio camino entre la dirección y el trabajador de base. Tienen que poner énfasis en la dirección de personas, sobre todo. Tienen autoridad para dar órdenes. Y en el caso de las coordinaciones, es parecido en el caso de las jefaturas. También coordinan equipos interdisciplinarios. Y estos puestos tienen más o menos responsabilidades sobre los resultados, pero no suelen tener poder de decisión. Es decir, una dirección, una jefatura, una coordinación, tienen, obviamente, diferentes responsabilidades y, por consiguiente, deben de tener diferente paga. Por todo esto que les platico, en la sesión de ayuntamiento ordinaria del 20 de diciembre del 2018, se hiciera un trabajo de análisis de sueldos y salarios de puestos y responsabilidades. Trabajo que no se ha hecho al 100% hasta el día de hoy y por eso tenemos este tipo de situaciones. En aquella ocasión mencionaba varios ejemplos, que no lo voy a hacer en esta. En esta solamente voy a anunciar dos ejemplos que atañen al puesto en que estamos tratando. Por ejemplo, no es posible, obviamente, que el director de Protección Civil y Bomberos tenga una percepción mensual de $26,883.48. Y hablo de percepciones generales, no solamente el salario. Y que la jefatura de la unidad de transparencia tenga una percepción mensual de $31,079.28. O que, por ejemplo, la jefatura de Parques y Jardines, que tiene percepciones mensuales de $26,592 pesos, prácticamente similares a la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Y obviamente, ni las responsabilidades, ni la carga de trabajo, ni el personal a cargo, justifica que esta jefatura, sobre todo la unidad de transparencia, tenga más percepciones que la dirección a la que nos estamos refiriendo. Ya lo decía el doctor Medina, la Dirección de Protección Civil y Bomberos tiene a su cargo prácticamente 65 personas. En el caso de la jefatura de Parques y Jardines, estamos hablando de 35 personas a cargo. Y en el caso de la jefa de transparencia, estamos hablando de tres personas nada más. Para finalizar, yo propongo nuevamente que se analice no solamente la dirección a la que nos estamos refiriendo, sino que se haga, insisto, un trabajo en toda la estructura de gobierno. Que se revisen los sueldos de las direcciones, de los jefes, de los coñadores, y el tema de los supernumerarios, que muchos, si ustedes lo saben muy bien, cobran, pero no trabajan. Y no trabajan, no porque no quieran trabajar, sino que a veces no hay trabajo que realizar. Y que cualquier ajuste salarial sea a partir del siguiente ejercicio fiscal. Ya lo mencionábamos en la sesión de mayo, donde tratamos este punto, que acordamos, por cierto, no votarlo, porque habíamos solicitado el oficio de petición del director de Protección Civil y Bomberos, para analizar en qué fecha pidió esto, y si no se hizo el trabajo a finales del año pasado. Cosa que yo no veo que venga aquí en el papel. Entonces, la propuesta es que se analice toda la estructura de gobierno, y que sea, que cualquier aumento que hubiese, sea a partir del ejercicio fiscal siguiente, como siempre lo hemos hecho. Y no a mitad del año, o ya va a más de la mitad del año, y menos en la crisis en la que nos encontramos. Sería un mal mensaje. Pero sí estoy obviamente a favor de que el director de Protección Civil y Bomberos tenga un mejor salario, tenga mejores percepciones en virtud de su trabajo. Pero a partir del siguiente ejercicio fiscal. Es todo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante, doctor. Básicamente comentario, y soy breve en decirlo, pues, con todo respeto, presidente, pues, como dice el punto, es lectura, discusión y aprobación de dictámenes. No se pasa de la lectura prácticamente a la aprobación, sino que se pasa a la discusión, que es lo que estamos haciendo. Recordar también que este punto, pues, lo checamos en la vez anterior, y sí, como comenta el compañero Chacho, estamos de acuerdo, no solo de repente que se le incremente a Capitán, sino también el equipo, el equipo que tiene él, tiene muy bajos salarios. Ya lo habíamos propuesto desde hace un año, que se hiciera una reestructuración y un análisis de los salarios, porque hay mucha disparidad y mucha discrepancia en los salarios. Sí hace falta que se haga una buena, una buena análisis, un buen análisis de esta situación, y que en su momento, pues, se le haga su ajuste a quien así lo merezca, en ese sentido, a la alza o a la baja. Yo lo considero importante. Este asunto también, creo que se había quedado en la sesión anterior, que se iba a volver a analizar en la comisión, y por lo que veo, son fechas antiguas, desde mayo. No veo que se haya analizado tampoco en la comisión. Yo en lo particular, pues, no voto a favor por esta razón, porque sí pasó ese, faltó ese análisis, y porque, de una forma u otra, este, estamos a favor de que se haga el incremento, pero a su debido tiempo. Muchas gracias. Adelante, Carmelita. Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, yo nada más decir que estoy de acuerdo con todo lo que compartió el regidor Rigoberto y lo que compartió el doctor Tejeda. Yo estoy de acuerdo, como también estoy de acuerdo, en la labor que realiza, que ha venido realizando el capitán Daniel Torres. La verdad es que es impecable su trabajo, pero yo también no estoy de acuerdo en que se haga de esta manera. Yo quiero que se haga el análisis que se prometió desde la fecha que señaló el regidor Rigoberto y no se ha cumplido. Ya lo hemos repetido, esta es la tercera vez que lo solicitamos y no se ha cumplido. Ese análisis se está pendiente, por lo tanto, yo creo que se debe llevar a cabo y se debe de meter al presupuesto de egresos que próximamente vamos a hacer. Es cuanto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Les pido levanten su mano los que estén a favor en aprobar el punto expuesto. Adelante, Conchita. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, presidente. Bueno, pues, nada más un comentario. Creo que esto iba a pasar primero a una cierta cantidad de documentos que habíamos pedido y además, no nada más son los documentos, sino el análisis de homologar sueldos. Creo que era lo más importante, creo que algo que se había pedido y por lo cual se bajó. No entiendo si ya se hizo, probablemente, como nos menciona el doctor Medina, pues, que a raíz de eso se está pidiendo, probablemente ya se hizo, no se nos ha informado. Yo quisiera saber, uno, si ya se hizo y que me contestaran. dos, hablaba el doctor Medina de riesgos del director y de todo el personal de protección civil. No nada más es de una persona, sino de todos los demás. Es un punto muy importante en el cual está tomando, sabemos, ahorita, con la situación que estamos viviendo, que ahorita se les ha aumentado el trabajo, sabemos del trabajo que ha llevado el director de protección civil y todos los integrantes, porque realmente ha sido un excelente trabajo, no está en tela de juicio el trabajo. Lo que quisiéramos saber si ya hubo es lo que están mencionando, la homologación de sueldos. Eso es una parte que yo quisiera saber si ya está y si ya está en cuánto, en qué porcentaje se encuentra. De acuerdo. De acuerdo. Doctor Medina, adelante. Gracias. Existe un exhorto del gobierno del Estado para el cual formula dignificar las condiciones de trabajo, incluyendo los sueldos de los servidores públicos que laboran en la Unidad Municipal de Protección Civil. Ese acuerdo ya lo trabajamos desde el mes de mayo nosotros en la Comisión de Protección Civil para que dentro se vean los sueldos y también se vean las de evitar las carencias que tiene actualmente Protección Civil. Se está trabajando con el resto del personal también lo que es homologación de salarios tanto de Protección Civil como de bomberos. Eso es todo. Gracias doctor. Bueno, pues entonces si esto está disparejo en cada uno de los integrantes pues entonces sí estaríamos todavía cayendo en un gran error aumentarle únicamente al director de Protección Civil y otro error es fuera de tiempo. Yo propongo y me gustaría que me escucharan yo propongo un bono para el director de Protección Civil desde toda la contingencia que no fuera aumento de sueldo sino que sea un bono por su trabajo y por sus riesgos de trabajo de él de 2.500 pesos quincenales y de cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo proporcional a lo que gana. ¿Sí? Que entonces sí se homologara a lo que ellos al sueldo de los integrantes de protección y este que se que se diera un porcentaje de acuerdo a lo que gana y a para para nivelarlo en este en su sueldo al director de Protección Civil podría ser un bono para de 2.500 pesos que es más o menos lo que están proponiendo y así no estaríamos incurriendo en algo que ya quedamos en una comisión que no se iba a hacer este no te escucho Lucía veo que hablas pero no te escucho no, no te escucho no te escucho está apagado tu micrófono Lucía así que ya comentabas no está apagado tu micrófono Lucía bueno yo veo que habla pero no la escucho perdón ahora sí ya se pudo prender no sé qué pasa con la computadora lo que pasa es que le decía que hay regidores que están como conectados pero no está su imagen este entonces nada más para que se vea su imagen también porque para que todos estén pues si alguien va a hablar o no va a hablar o va a votar o no va a votar la verdad sí que por favor que todo se vea su imagen porque creo que es el respeto que le debemos a la ciudadanía muchas gracias gracias Lucía pensé que era yo no me estoy saliendo mi computadora me está sacando no creo que yo me estoy saliendo sí le está fallando la computadora la presidenta también perdón pensé que era con respecto al tema perdón bueno pues mi propuesta es esa que no solo sea al director de protección civil sino que sea cada uno de los integrantes que sea un bono de acuerdo a un porcentaje de su sueldo ya que no nada más él sino todos llevan un riesgo como bien lo mencionó este el doctor Medina y bueno si vamos a hacer algo pues que no sea que sea algo que en las comisiones dijimos que no puede ser ¿sí? en las comisiones dijimos que no habría aumentos de sueldos y estuvimos todos de acuerdo y ya se había dicho entonces vamos haciendo las cosas no sé si si me entienden a lo que me refiero no estamos en yo veo que Lucía Lorena habla y habla pero no la pero no la escuchamos ¿eh? no perdón estoy hablando aquí con la secre es algo interno no 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 nada que ver ah perdón yo te veía que hablabas y hablabas pero no te entendía entonces bueno este es el punto no estamos en desacuerdo en que tenga un mejor salario pero sí que estamos fuera de vida de acuerdo les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto a ver ¿cuál? ¿el que le propuse presidenta? no el que se propuso en la orden del día no no se toma en cuenta lo que les proponía que fuera un bono para todos por favor levanten su mano los que están a favor si me escucha presidente o no es que no sé si me está escuchando porque no oigo que responda le preguntaba que si no estaba de acuerdo que si no es o que o no tomo en cuenta mi propuesta del bono ahorita vamos a votar como se presenta el punto y ya lo veremos esto en la comisión de administración que quiera subir este punto lo pueden hacer entonces volvemos a la ocasión les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto como se expuso en un inicio en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2020 con relación al puesto del director de protección civil y bomberos conforme al dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 6 con su permiso este punto es una solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal marilena de anda gutiérrez donde solicita primero de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 primer párrafo de la ley del gobierno en administración pública municipal del estado de jalisco se informa la ausencia de la licenciada marilena de anda gutiérrez presidente municipal por asuntos personales en un periodo de siete días naturales del 5 al 11 de septiembre del presente año segundo se procede a dar cumplimiento al acuerdo de ayuntamiento número 010 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en la sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha primero de octubre de 2018 en donde se autorizó que el regidor Luis Arturo Casillas Peña sea quien supla en caso de falta temporal hasta dos meses conforme lo que marca la ley es cuanto muchas gracias bueno para informarles hace aproximadamente mes y medio había presentado yo la solicitud para utilizar eso unos días para irme de vacaciones los cuales desgraciadamente no pude no lo pude hacer entonces nuevamente espero que hoy si si se me dé la oportunidad este para poder salir en estos días es todo muchas gracias entonces le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios uno si con su permiso este punto número uno de varios es una solicitud de la fracción de movimiento ciudadano por parte del ciudadano regidor Luis Arturo Casillas Peña quien presenta un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que primero se autorice el municipio de Tepatitlán de Muerlos Jalisco para que se inscriba un convenio con el gobierno del estado a través de la secretaría de agricultura y desarrollo rural del estado de Jalisco para participar en el programa de empedrados para la reactivación económica en municipios ejercicio 2020 segundo se faculten los representantes del municipio y los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Salvador Mora López y Salvador Hernández Zedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal y encargado de la hacienda y petrolero municipal respectivamente para que suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes tercero se autorice que queden sujetas como garantías las participaciones estatales que le correspondan al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en el caso de incumplimiento del programa mencionado cuarto así mismo como lo marcan las reglas de operación se apruebe que todas las obras que se lleven a cabo a través de dicho programa sean por administración directa de conformidad con la ley de obras públicas del estado de Jalisco es cuanto presidente con su permiso muy buenas tardes a todos la solicitud que estamos presentando es que nos autoricen el poder incorporarnos a este programa de empedrados para la reactivación económica 2020 comentarles que el día 26 de agosto salió esta convocatoria la cual recibimos y nos dimos a la tarea el ingeniero Francisco Vázquez Zárate director de desarrollo urbano la secretaria general licenciada Lucía el regidor Víctor porque hubo un trabajo en estos tres últimos días donde también está involucrado el área de desarrollo rural concretamente el consejo de desarrollo les comento de manera general para poder participar en este programa es necesario primero armar un expediente donde necesitan que el el cabildo el ayuntamiento autorice firmar el convenio pero para tener los documentos completos ocupamos el acta del consejo ya que el módulo de maquinaria que tenemos asignado al municipio debe de incorporarse a este programa el estado participará con otra cantidad para pagar sueldos y otros conceptos y el municipio pagará materiales y otro tipo de de conceptos que en su momento si autorizamos firmar este convenio se nos presentarán las fichas descriptivas de los proyectos que se van a presentar para llevarlos a cabo ahorita en concreto es que se nos autorice el firmar este convenio con gobierno del estado a través de la SADER para poder ser candidatos a recibir este recurso la fecha límite para hacer la entrega es el próximo 9 de septiembre si vemos a bien autorizarlo pues la idea es a más tardar el lunes mañana sacar los los despectivos acuerdos ya sellados firmados y el lunes llevarlo a ventanilla para que lo reciban y tener la respuesta lo más pronto posible repito lo hacemos a través de obras públicas porque es quien va a tomar de alguna manera la supervisión de estas obras pero el antecedente viene con desarrollo rural y obras públicas de manera colegiada porque se suma el módulo de maquinaria se suma el estado se suma el municipio y también los beneficiarios de los posibles proyectos que se presenten es cuanto gracias este les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco para que suscriba un convenio con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado de Jalisco SADER para participar en el programa de empedradores para empedrados para la reactivación económica en municipio ejercicio 2020 de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde a varios dos si con su permiso este punto número dos de varios es una solicitud de la reacción independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora sobre asunto en relación a los protocolos de seguridad sanitaria ante el COVID-19 es Juan Adelante regidora Carmelita tiene el uso de la voz muchas gracias gracias presidente bueno pues yo en mi preocupación por cumplir con los protocolos que previenen los contagios de COVID-19 y bueno pues hemos visto cómo avanzado estos contagios cada vez son malas personas conocidas que han tenido el contagio e inclusive que han fallecido con esta preocupación yo subí un comentario al chat al grupo que tenemos los regidores en relación a una información que me llegó de que un kinder del fraccionamiento La Gloria había abierto sus puertas a clases el lunes de la semana pasada yo compartí esta información esperando pues mínimo la opinión de los regidores que estamos en ese grupo o por lo menos del regidor de salud y de la regidora de educación pero no obtuve ninguna respuesta ningún comentario más tarde recibí la llamada de la delegada regional de la Secretaría de Educación que al parecer ella es la dueña de ese kinder dándome la explicación el por qué estaba funcionando y en qué de qué manera estaba funcionando que por cierto este yo me me causó mucha extrañeza y no no pude saber de qué forma se enteró ella de que yo había subido el mensaje al chat de regidores ella no está en ese grupo que yo sepa y sin embargo la que me contestó fue ella algo que lo hizo de una manera muy correcta muy cordial no tengo nada en contra de su respuesta pero sí me inconformo al saber que lo que nosotros ponemos en ese chat se supone que es confidencial que es nada más cosas que competen a los regidores y por lo tanto no estoy de acuerdo que esa información se filtre y se infiltre y salga de ese grupo entonces bueno siguiendo con 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 mi tema de la preocupación por el COVID ella me explicó que no estaba abierto como kinder sino como ludoteca me explicó en qué consistía la ludoteca y pues sigue mi preocupación porque quien nos dice o no nos dice que los demás kinder al ver que este kinder está abriendo ejerciendo como ludoteca los demás kinder pues van a pedir el mismo permiso van a solicitar lo mismo ese privilegio de abrir como ludotecas y entonces ¿dónde queda toda esta prevención que hemos venido propagando hemos venido tratando de cumplir en lo que está en nuestras posibilidades entonces pues sí mi preocupación es de que si las escuelas siguen cerradas los kinder siguen cerrados bueno pues ¿a dónde nos va a llevar el que se esté abriendo este tipo de instituciones como lo mencionó la delegada de la DERCE gracias para primero vamos a responder lo de lo de contingencia que es lo que está haciendo el ayuntamiento que yo creo que era el punto al que se refería la señora este salió a colación el otro pero vamos a primero a responder lo de lo que está haciendo el ayuntamiento doctor no sé si usted quiere hablar acerca de esto por favor muchas gracias buenas tardes nuevamente comentarles que existen disposiciones federales disposiciones estatales y aún aunque los municipios tienen autonomía siempre nos hemos regido por las disposiciones que nos está dando principalmente el estado y la secretaria de salud del estado y ha sido muy cambiante y esto significa que la semana pasada y sin echar mentiras habíamos hecho un proyecto de deportes para abrir las unidades deportivas en forma proporcional a corredores nada más y en forma posterior el día de ayer nos dieron otra información completamente diferente entonces esto ha ido cambiando hay que reconocerlo tenemos un problema de salud pero también tenemos un problema de economía y un problema de social entonces nunca va a estar la economía y lo social arriba de de lo de salud pero sí definitivamente esto ha estado cambiando y en relación a esto nosotros en el comité de contingencia que siempre estamos revisando yo me comprometo regidora Carmelita de revisar ese punto yo en ningún momento dado le contesté a usted porque no lo consideré que era hacia mí y que yo tuviera que contestarlo pero yo yo lo investigo y yo en la primera oportunidad se lo se lo comento pero se lo voy a se lo voy a responder pero sí quiero que sepa que que sí estoy de acuerdo que ha ido en aumento los casos nosotros hemos trabajado lo que estamos considerando lo que es correcto sin embargo hay situaciones que son difíciles de de controlar estamos previendo que para el día 15 de septiembre este va a haber mucho va a haber algunas ceremonias definitivamente no van a ser públicas pero a lo mejor van a ser a través de en en casas particulares en algunos ranchos donde definitivamente no podemos nosotros este ingresar pero sí estamos al tanto pidiéndole a la ciudadanía que este problema va aumentando por lo cual tenemos que continuar este protegiéndonos toda la la ciudadanía es cuanto y espero haber contestado su pregunta muchas gracias bueno pues como fue un caso informativo no tiene votación ¿vale? ah es que aquí no ninguna discusión porque mi mi computadora no no está un poco retrasada pero adelante Conchita gracias presidente gracias doctor Carmelita pues un excelente punto creo que estamos en un momento crítico de salud para todos los tepatitlenses donde primero lo primero que se tiene que cuidar es la salud de los tepatitlenses y sobre todo por las fiestas que se avecinan se avecinan fiestas que si ahorita no ponemos el dedo en cuidar bien esta situación se va a desbordar de las manos y bueno pues es una situación que a nadie nos gusta que todos estamos desesperados pero que tenemos que tener paciencia si queremos seguir viendo a nuestras familias y a nosotros con vida una una cosa también que a mí me gustaría que que si ahorita lo estamos viendo es la discreción de este chat yo creo que si en este chat a veces podemos subir y la confianza de que éramos puro regidores bueno y nuestra secretario que también estaba desde el principio dentro de este de este chat cómo va a ser posible que una información de aquí se filtre yo creo que esto pone en peligro cada comentario que podamos subir con gente que creemos que es responsable dos no nada más responsables que somos adultos y sabemos cuál es nuestro trabajo dentro de este chat no llevar chismes y mitotes a otro lado sino saber que esto se arregla cuando subes algo del chat entre nosotros mismos y otro tres es que si no hay un respeto por este tipo de trabajo en el chat mejor que se elimine que sean llamadas y que se tenga que hacer como se tenga que hacer tristemente tendríamos que retroceder tenemos que tener respeto a cada uno de los ciudadanos que estamos dentro de este chat y si esto se filtra quiere decir que se filtra todo lo demás si algún día se hace un comentario quiere decir que también van y lo comentan y sobre todo quien hizo un comentario eso es todavía más preocupante no nada más es el que hayas hecho el comentario sino que la persona se dirigió directamente no se dirigió a la presidenta sino se dirigió directamente a la persona que hizo el comentario esto es poner en riesgo a cada uno de nosotros no por lo que ella comentó porque ella dice que le respondió con mucha educación y con todo pero quiere decir que esto aunque algunos digan ay que exagerada a lo mejor algunos de los regidores no comentan nada en el chat ni nunca lo hacen a lo mejor tienen ustedes los regidores tienen otro otro chat y ahí comentan cosas más serias nosotros pensamos que este era el chat de regidores y que aquí se comentan cosas y pueden ser serias conocidas entonces si pidiera que quien lo filtró tenga suficiente valor para decir yo lo filtré y pedir una disculpa a quien a quien afectó en este momento yo creo que si es de seres humanos equivocarse también la persona que lo hizo se pudo ver equivocado pero tener cuidado en cada una de las acciones que tenemos y respeto a nosotros como compañeros ese era el segundo y el tercero así como padres de familia en el en el en la necesidad de tener quien les cuide a sus hijos mientras que están trabajando y mandarlos aunque sea al kinder los niños que que mandan ahí pues deben ser niños si es ludoteca deben ser menores de tres años si es guardería no sé cómo lo estén manejando pero si se dio un permiso de presidencia para un preescolar pues se tendrá que dar para todos y de entonces vamos a afectar la salud de cada una porque esto para poder saber para poder abierto el preescolar tuvo que haber tenido la palomita de protección civil y también la anuencia de presidencia entonces si quisiéramos saber si va a ser para todos y bueno aquí al doctor al doctor Medina le estaríamos dejando un paquete muy grande porque si abren todos los preescolares vamos a tener un problema y la necesidad de la ciudadanía es que los abran entonces la necesidad sí existe nada más queremos saber de qué manera se va a proceder para este tipo de permisos gracias muchas gracias regidora bueno este fue un punto informativo el cual no se no se tiene votación ya todos estamos enterados pero sí me gustaría decir que por ahí no nomás se ha se ha filtrado esto se han filtrado muchas cosas que ya se dijeron hasta en Estados Unidos en la asociación de arquitectura de arquitectos que yo creo que eso es más más peligroso todavía pero en fin vamos a remediarlo y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 5 con 55 minutos del día 3 de septiembre 2020 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el día 14 de septiembre del año 2020 a las 19 horas de manera virtual muchas gracias y buenas noches o tardes gracias